Este corrido va dedicado para toda la familia Izquierdo García Con mucho respeto Ahí le va con Pabonito hasta el cielo viejo Agarrando una bucanas recordando Aquellos momentos bellos imposibles de olvidarlos Estas metas tantas cosas se quedaron Atrapadas en el tiempo Hoy el tiempo me ha ganado Nunca me gustó quejarme de esta vida Si Dios lo tenía planeado El que manda está ahí arriba Los momentos que pasaba con mis niñas Son recuerdos que me llevo Ya no tuve otra salida Voy a extrañar bastante a mis amigos Que hicieron inolvidables Nunca fue tiempo perdido Mi padre y mi madre fueron mis testigos Que traté de no dejarlos Pero me ganó el destino Ya le van a salud a mi compa Néstor Calderón viejo Y estos son los nuevos mercenarios Y estos son los nuevos mercenarios Apasionado siempre a la cacería Fue la herencia de mi afal Estoy muy agradecido Mis pasiones fueron siempre jaripeos El corrido del muletas Uno de mis preferidos Me trajeron para Portland de muy chico San Bernardo, Michoacán Siempre lo llevé conmigo No voy triste Al contrario voy contento Porque sé que hay en el cielo Me está esperando mi abuelo Este corrido fue parte de mi vida Pa' mis amigos el kitti Y el negro pa' mi familia El búfalo mi compa de parranda Al igual que muchos otros Que por mí se la jugaban De nombre llevé Juan Izquierdo García Por mi madre Quien me dio la vida Agradezco a toda esta gente Que hizo inolvidables Sus últimos días